¿Qué tal amigos? Aquí Daniel Zambrano y son las 12 de la noche y por qué estoy haciendo este video un viernes a las 12 de la noche porque hace dos horas estaba en un rumbeadero y creo que hay muchas cosas que te quiero compartir de mi propia experiencia entonces comencé a pensar, ¿qué era lo que yo quería lograr esta noche? o lo que me gustaría lograr hacer era simplemente bailar con dos mujeres por lo menos y bailar de cierta manera que me sintiera cómodo con ellas me sintiera seguro y me sintiera de tal forma que lo disfrutara porque algunas veces bailando uno se comienza a pensar, ¿será que lo estoy haciendo bien? ¿será que estoy enredando? ¡ah, perdí el ritmo bueno, etcétera! entonces pues después de eso fui a la 85, me encontré con mi amigo fuimos a hacer rumbeadero, entonces es un rumbeadero pues donde tú entras a cierta hora y hay clases de baile en ese caso había una clase de salsa choque salsa choque entonces lo que pasa es que es como una coreografía el profesor está al frente lo primero que noté cuando entré fueron dos cosas primera cosa que había ocho hombres y cinco mujeres tomando la clase segunda cosa era que había dos personas que habíamos conocido en otra noche o sea, eran unos amigos nuestros los saludamos muy bien y comenzamos a tomar la clase y comenzamos a seguir la coreografía, etcétera y lo que pasó es que en un momento dado dijeron bueno, tienen que tomar pareja para seguir la siguiente parte yo estaba acá parado, pam aquí estaba un man y aquí estaba una vieja entonces yo los esperé, bueno, muy seguramente vienen juntos o son novios o son amigos o vienen, bueno, etcétera esperé un minuto y el señor Nilo, como 30 segundos, algo así el chico no miró a la chica, nada, no le dijo nada y yo simplemente dije, permiso y hola, eh, 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 eh hola, quieres, hagámosles esta coreografía juntos en vez de quieres hacer la coreografía no, hagámosle la coreografía juntos y el chico que estaba de al lado se fue y mi amigo se había quedado sin pareja y los otros dos conocidos, los otros dos amigos, eh, de convo pues no habían tomado pareja la coreografía que tú tienes que hacer así con la cola o sea, con las caderas de ella, pam, pam bueno, un concurso la persona, la pareja que gana, se gana unos tragos ok, eran pocas parejas y cuando dijeron eso las viejas se escondieron por allá mi amigo dijo, oiga, pase, pase mi amigo grabó todo, grabó vamos con toda, eso, si quieren, hagan capi y todo eso ah, sí, que, ah, eh, eh, ay, ah hey, ahí, ay, ah, ah ah, 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 ah уйте, y y ya y ya ya, 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 ya ya, 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 ya ya, ya ya Y paré así de unos pasos y otros así, entonces no salió muy bien, la cosa es que me divertí mucho, me reí mucho. Entonces gracias a esa enseñanza, y como que, ah, te has hecho mil veces ya, para qué tomar de una anisella. Entonces, la persona, en un concurso de aplausos la persona que ganó, era un chico más o menos de mi edad. Y se sabía moverse, bailar muy bien, y antes de eso que pasáramos a la tarima yo le dije, oye, pero compartas un poco de trago con nosotros, conmigo. Diciéndole, tú ya ganaste, entonces éramos un grupo de cuatro hombres, y al otro lado había un grupo de cinco chicas, con las cuales una de ellas era una con la cual yo había bailado en la tarima. Y ahí por ahí, también estaba el chico que yo le dije, compartes la cerveza, que bailaba también bien, con esas cinco chicas. Entonces pues, pusieron salsa, yo se fui, saqué a bailar a la chica con la cual yo pasé la tarima, no me fue muy bien. Creo que tengo que mejorar mucho en la parte de salsa, de, de, por ejemplo, digámoslo así, hacer las indicaciones como tal, como, como que, pusieron bachata, y después fui al mismo lugar, y saqué a bailar a una chica diferente, y a bailar bachata. ¿Por qué? Porque yo, cuando pusieron bachata, ya estaba haciendo un, un, un paso básico de, de la bachata. Le dije, oye, ¿quieres bailar? No, no le dije nada. Le dije, oye, vamos. No, es que, se cansaba. Es que tú sabes bailar, es que no te vas a que alguien me enseñe a bailar de bachata, yo te dije, ¿qué sabías bailar? No, es que solo me eché un paso. No importa, ven, enséñame. Algunas veces salía de ritmo. Entonces recorrer una cosa, y eso es muy importante, recorrer. Dí dos cosas que me ayudaron mucho. Una cosa, lo que hice mi profesor de bachata, es decir, Daniel, tú eres el macho, tú eres el macho alfa, que tiene que coger, poseer, y controlar a la mujer en el baile. Eso me lo hice porque algunas veces, cuando con mi pareja practicando la escuela de danzas, no tomo confianza nuevamente, o como profesor, y dije, bueno, listo, macho alfa, así está. Y también recorrer de lo de Mario Luna. Eso lo he hecho muchas, mira, eso lo he bailado mil veces, a pesar de que me era así, entonces, esa misma noche. Está igual, vale, güey. Le apuretaba mi cuerpo, y así era más fácil controlar, entonces, ¿me entiendes? Y también con las piernas. Entonces salió muy bien. Nunca había bailado así, bachata, con una desconocida. Y fue muy bacano. Después de eso pasó, digo, mucho, pero mucho más. El chico que está con esas cinco chicas, se vino y me saludó, como, es como medio gay. Me está razoncando en concurso, o sea, ya bailaron muy bien, es gay, ya bailaron muy bien. No importa, no importa, hay que aportar valor. ¿Qué más? Sí, ¿qué más? ¿Cómo te fue bien? Y yo compartiendo valor con él, porque me di cuenta que él no venía con las cinco chicas que estaba hablando, sino que él estaba esperando a dos chicas, o sea, estaba solo. Y yo le estaba dando valor, diciéndole, o sea, dándole mi amistad. Y yo, ¿qué más? Preguntándole y hablando. Y yo le presento a mis amigos. Y entonces él se va otra vez a las cinco chicas. Y esos chicos estaban bailando así en círculo. Y nosotros cuatro estamos ahí, hablando como unas huevas. Entonces ese amigo dijo, vamos allá. Y yo, no, yo quedo de allá, no, 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 no. A pesar de que ya se acabaron dos viejas. Y este man fue, fue, y yo me quedé como, qué copucha, hablando con los dos manes ahí. ¿Qué más? Me fui de allá y me integré con el grupo de las cinco viejas, mi amigo, yo y el amigo gay. Estos dos amigos se integran al otro grupo. Entonces éramos cuatro hombres, un chico gay y cinco mujeres. O sea, estamos bien, estamos equilibrados. Si no me hubieran nacido, si no me hubieran dicho de cierta manera de hacer un chiste con ese chico y intercambiar palabras y pasarla bien, muy seguramente se nos hubiera complicado el entrar al círculo de las mujeres. Porque ella entraba ahí. Porque es una persona, pues, que se le facilita muchas en las interacciones con ese tipo de mujeres. Porque es gay y eso le da como cierta seguridad a las mujeres. Y entonces eso le permite interactuar más fácilmente con ellas. Y si tú eres, de cierta manera, conocido o amigo de esa persona que ya está hablando con las mujeres, pues te vas a integrar más fácilmente con el grupo de las mujeres. Mi amigo puede entrar ahí fácil, yo también puede entrar fácil. Los otros dos amigos pueden entrar fácil. La importancia de saludar a las demás personas, hablar de ese, ese, etc. O sea, estamos bailando así en círculo y llega un momento que está... Estamos bailando en círculo, eso. Entonces, casi no estamos bailando entre nosotros, tampoco atención en el ambiente. Nos conocemos. Y yo, ojo, pucha, ¿qué hacemos? Cogí a una chica y comenzamos a bailar en la mitad del círculo. Así, fa, 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 fa. Pero entonces dejamos bailar y después, ojo, pucha, toca entregar más valor. Entonces, cogí una chica de aquí y un chico de acá de nuestro grupo y los uní y comenzaron a bailar ellos entre ellos. Entonces, como ya, lo agradecerá, no solo para mí, sino que era como que aportar valor y que se animara la fiesta ahí, compartir más valor y generar más dinero mismo en nuestro, en ese grupo grande que ya estábamos diez. Me acuerdo que la meta que yo tenía que era hablar con cinco mujeres desconocidas esta semana. Yo hablé con una antes, pero ahí bailé como con cuatro mujeres desconocidas y hablé con ellas. Entonces, vale para mí. Lo que más buscaba no era tanto así yo aislar a una vieja y bailar solamente con ella, sino que aportar más valor al grupo. O sea, como que, levántate, bailemos. Tú también, levántate, vamos a bailar allá. Bacán. Y en resumen lo que aprendí fueron, desde salir a bailar y todo eso, visualizar o preguntarme, ¿qué es lo que quiero lograr? O sea, bailar bien con dos viejas, cinco viejas, diez viejas. Y ser consciente de que bailar es como una excusa de pasarla bien. O sea, bailar no es como que, ojo, sino que, eh, bien. Hablar con mucha gente, si la estás haciendo bien, oye, salió a esta persona, no importa si la conozcas bien, bien, bien. Si sea la ocasión. Y muy probablemente ella ya está sola. Y si está sola, pues le puedes tú entregar más valor como que dándole tu tiempo y hablando con ella. Tú eres el macho, tú eres el macho. O sea, tienes que coger a la mujer, a lo macho alfa, para decidir cómo moverse, etc. Lo has hecho mil veces, lo has hecho mil veces, ya lo has hecho cinco mil veces. Esa es otra vez, no te preocupes. Es entregar más valor a las personas porque, por el grupo. La gracia era como que, ven, bailen ustedes dos, ven, bailen ustedes dos. Es muy importante hablar porque, de por sí, bailar con una persona es conocida, así, pegado. Es un poco incómodo algunas veces. Entonces, este amigo siempre tiene una buena estrategia que es hablar, 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 hablar. Y si hablas bien, pues, muy seguramente ya se van a relajar más y vas a pasar mejor. Y ya, ahí sí, se me olvidó algo, pedirle Whatsapp a una de las chicas. Entonces, yo no durmé, fui tan bien que no le pedí ningún Whatsapp porque me dio pena. Entonces, él, pero no le pedí ningún Whatsapp y yo quedaste más y me iba a hacer lo mío. Entonces, me olvidé. Oye, también tu Whatsapp, a ver si salimos otras. Eso es muy importante. También al chico gay le pedimos el Whatsapp. Mi nombre es Daniel Zambrano. Espero que te haya gustado este video de 20 minutos. Ya llegó 20 minutos, no sé cuánto lo voy a cortar. Suscríbete, like y nos vemos al próximo. Chao, chao. Chao, chao.